Cuando yo te llamo no quieres venir Yo no sé por qué tú me haces sufrir Cuando yo te llamo no quieres venir Yo no sé por qué tú me haces sufrir Bala, bala, orgullosa mujer Bala, bala, tú no sabes querer Bala, bala, orgullosa mujer Bala, bala, tú no sabes querer Cuando yo te llamo no quieres venir Yo no sé por qué tú me haces sufrir Cuando yo te llamo no quieres venir Yo no sé por qué tú me haces sufrir Bala, bala, orgullosa mujer Bala, bala, tú no sabes querer Bala, bala, orgullosa mujer Bala, bala, tú no sabes querer Cuántas veces me has engañado Tú no tienes compasión de mí Tus calcuchos y tus mentiras Solamente me hacen sufrir ¿Cuántas veces me has engañado? Tú no tienes compasión de mí Tus calcuchos y tus mentiras Solamente me hacen sufrir ¿Cuántas veces me has engañado? Tú no tienes compasión de mí Tus calcuchos y tus mentiras Solamente me hacen sufrir ¿Cuántas veces me hacen sufrir